y de los estados unidos de norteamérica podemos observar el line up de personalizaciones en ford para sema 2021 innumerables modificadores han tomado la base de ford para realizar sus obras de arte y aquí las tenemos con nosotros todas serán exhibidas en sema 2021 en noviembre podemos observar la creatividad sobre la base de ford en este sema muy bien amigos y los invitamos a continuar viendo estas modificaciones customizaciones de cima 2021 y a seguirnos en todas nuestras redes sociales gracias y hasta la próxima un saludo chau no 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 thank you un muy y y y y y